¡Oye! ¡El de los audífonos! ¡Quítatelos! ¡Oye! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Oye tú! ¡Ven acá! ¿Spike? Sí... Anota los daños en su cuenta, ¿quieres? ¡No se muevan! Disculpa, Jet ¿Qué? Dijiste tres, no cuatro ¡Dejen sus armas en el piso ahora! La mala información se utiliza con enemigos y con aliados No me vengas con toda esa basura intelectual ¡Tírenlas! Y tú, te tomas demasiado en ir al baño ¡Voy a matar a esta anciana si no dejan sus armas! ¿No lo entiendes? ¡Voy a partir en dos a la abuela! Eso será una lástima Pero no somos policías, ni tampoco de una organización de caridad Lo siento, señora, pero nosotros no protegemos Esto solo es negocio ¿Qué? Creo que deberás culpar a la mala suerte ¡Eres una basura, vaquero! Espera un momento, no hablarás en serio, Spike ¡Desgracia de infeliz! Dijo que eras un vaquero ¿A qué se refirió? ¿Quién eres? Soy un humilde cazarrecompensas ¡Recenas! ¡No llorar!